Respecto al sistema de ecuaciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? En un sistema de ecuaciones, voy a escribir aquí un sistema de ecuaciones de forma general donde a, b, c, d, e y f son coeficientes y x, y son las incógnitas vamos a decir que el sistema tiene solución única eso quiere decir que las rectas son secantes si la división de los coeficientes a y d es distinta de la división b con e vamos a decir que tiene infinitas soluciones si la división a con d es igual a la división b con e y es igual a la división c con f y no tiene solución cuando la división de a con d es igual a la división de b con e y es distinta a la división de c con f Y esos son los 3 casos para un sistema de ecuaciones Y con esta formulita justamente este tipo de preguntas salen bastante fácil La 1 dice, si A es 6, entonces el sistema tiene infinitas soluciones Ok, entonces hagamos el cubociente Sería 2 dividido 4 Sería menos 3 dividido 6 Y sería 1 dividido 2 Esto es un medio Esto es menos un medio Y esto es un medio Ahora, estos dos son distintos, eso no importa Por lo tanto estamos en el primer caso Porque para los otros dos casos tienen que ser iguales, así que ya no puede ser Por lo tanto tiene solución única, así que esta es falsa La 2 dice, si A es menos 6 Ok, si A es menos 6, entonces hagamos el cubociente 2, 4 Menos 3, menos 6 1, 2 Que nos da entonces un medio, un medio, un medio Y en ese caso son todos iguales Por lo tanto tiene infinitas soluciones Es falsa La 3 Si A es menos 6K Con K perteneciente a los naturales Y K mayor a 1 Entonces el sistema representa a dos rectas coincidentes Coincidentes quiere decir Es el caso en donde son infinitas soluciones Ya porque para tener infinitas soluciones Tiene que estar una recta sobre la otra Para que se corten en infinitos puntos Y eso quiere decir rectas coincidentes Ok, entonces hagamos la división 2, 4 Menos 3 Sobre menos 6K 1, 2 Entonces nos daría 1, 2 Aquí nos daría 1 partido en 2K Y aquí nos daría 1 partido en 2 Entonces lo que queremos es Que sean coincidentes Por lo tanto sean todas iguales Cierto Que estamos en este caso acá Y si K es mayor a 1 Esto nunca va a ser igual Porque esto nos va a dar un número distinto No va a ser un medio Así que es falsa Así que son todas Y aquí nos daría 1